Y bueno, dando ya las ocho en punto, como siempre arrancamos de manera puntual en este subprograma, La Voz del Residente en Anestesiología. Me presento, yo soy Antonio Vázquez, soy el conductor de este gran programa y bueno, antes de arrancar me gustaría invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales, Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente. Así de fácil, así de sencillo nos encuentras. ¿Qué creen? También contamos con YouTube, ¿sí? Nos buscas como Medical Idol Center, te suscribes y todos los lunes, damas y caballeros, todos los lunes encontrarás todos los contenidos de La Voz del Residente en Anestesiología. Entonces, si te pierdes de algo, ahí lo puedes rescatar. Si lo quieres compartir de YouTube, lo puedes jalar para Facebook y sin problema podemos llegar a más personas. También les quiero presumir que tenemos Telegram. En Telegram tenemos una comunidad muy bonita en la que compartimos lo que pasa en nuestras sedes. Ya sabemos que no es lo mismo lo que pasa en una sede en Guadalajara, en Sinaloa, Monterrey o a lo largo y ancho de Latinoamérica. Tenemos muchos seguidores a lo largo del continente. Entonces, ellos también dentro del Telegram comparten sus experiencias. Si usted es nuevo en estos webinarios, les platico cómo está un poquito la dinámica. Nuestra doctora invitada, gran doctora que tenemos invitada al día de hoy, bueno, tarde noche de hoy, va a tener media hora para exponer su tema. Al término, pasaremos con nuestra doctora mentora, la doctora Bernadette Casillas, para que complemente la charla. Y al final, pasamos con el mejor público que existe, que son los residentes en anestesiología, ya sea para complementar la charla con comentarios que pueden poner en el chat, los que nos están viendo en Zoom. Y a través de Facebook, en el chat, pueden poner sus comentarios. Yo les doy voz en vivo. Y si tienen preguntas, también las haremos de manera, pues sí, tal cual, en vivo y en directo. Las estaremos haciendo todas sus preguntas para que a lo largo de la charla de la doctora Alejandra Cacho, vayan haciendo sus preguntas. Y al final, las vamos a hacer y se las va a responder la doctora. Antes de presentar de manera formal a nuestra doctora invitada, me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residente y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramientos en temas médicos legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc.gmail.com Atención sin acento.mlc.gmail.com Y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, ya sin más preámbulo, quiero presentar a nuestra gran doctora invitada, la doctora Alejandra Cacho Rodríguez, médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es residente de tercer año en especialidad de anestesiología en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Menchaca, y también es jefa de residentes de dicho hospital. Tiene una publicación, un artículo publicado, un artículo científico publicado para la revista EMIVA, ahora en este actual año 2021, y tiene experiencia docente en el área de neumonología dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Guadalajara. Doctora Alejandra, ¿estás por ahí? Buenas noches, sí, 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 por aquí andamos. Perfecto, la dejo con el mejor público que existe. Listo, perfecto. La dejo con el mejor público que hay. Le comparto los micrófonos y adelante, la escuchamos. Muchas gracias, voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí ya se ve, ¿verdad? Listo, sí. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Medical Legal Center por esta invitación y por estos webinars tan excelentes, se me hace fabulosa la oportunidad que nos dan a los residentes de compartir información de todas partes de México y de otros países, veo que hay también en otros países, entonces está genial esta iniciativa por parte de Medical Legal Center y muchas gracias por invitarme. Mi tema de hoy es anestesia para cirugía laparoscópica, voy a iniciar con algo de antecedentes, antecedentes históricos, bueno, nosotros pensaríamos que la cirugía laparoscópica es algo nueva, pero pues no es así, es muy, muy antigua, data desde los años 460 a.C. en la era de Hipócrates. Utilizaban este tipo de instrumento para realizar exploraciones a través de orificios naturales. Posteriormente, el médico Bosini inventó el primer endoscopio en 1804. George Kelling utilizó un insuflador manual para generar una presión intraluminal de 50 milímetros de mercurio y prohibir el sangrado. Posteriormente, el famosísimo ginecólogo húngaro Llanos Veres, en 1938, diseñó su propia aguja para establecer el neumoperitoneo, la aguja que todos seguimos usando hoy en día. Y posterior, el doctor Kurt Sem, ginecólogo, realiza la primera apendicectomía laparoscópica. Eric Mou, la primera colistectomía en 1945. Y aquí en México, el pionero fue el doctor Leopoldo Gutiérrez en realizar la primera cole laparoscópica en México en 1990. Bueno, ¿por qué tanto revuelo con la cirugía laparoscópica? Pues tiene varias ventajas, también sus desventajas como todo. Entre las ventajas hay un traumatismo tisular reducido, obviamente. Tenemos una disminución en la pérdida sanguínea. Tenemos una visualización total de la cavidad abdominal. Mejores resultados estéticos. Dolor reducido con menos analgesia. Eso lo pongo entre comillas. Más adelante les voy a explicar por qué. Y una estancia intrahospitalaria más corta. Entre sus desventajas, pues encontramos un mayor costo de la cirugía laparoscópica. El control hemorrágico puede ser más difícil por el acceso más limitado que tenemos en este tipo de cirugía. Se requiere una mayor habilidad quirúrgica o una curva de aprendizaje más larga. Y como todo, tenemos el riesgo de lesión nerviosa y daño tisolar por el posicionamiento prolongado y extremo que tenemos en estos pacientes. ¿Por qué es el coco de los anestesiólogos? O si no el coco, ¿por qué es una anestesia importante o que le debemos dar su cierto valor a la cirugía laparoscópica? Por todos los cambios hemodinámicos que nos produce el CO2, el lomoperitoneo. Al nosotros dar una inducción anestésica per se, vamos a disminuir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, lo que nos va a disminuir el índice cardíaco. Y esto nos va a dejar aún en una presión arterial normal en pacientes no vulnerables o pacientes estables. Pero aunado al lomoperitoneo, vamos a tener aumento de la presión intraudominal. El lomoperitoneo va a ver cambios a la compresión de grandes vasos, lo que nos va a hacer que disminuya, primero va a aumentar el retorno venoso, pero después conforme va aumentando más la presión intraudominal, va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco y el índice cardíaco nos va a llevar a situaciones de isquemia o de lesiones meocardicas en pacientes vulnerables y susceptibles. También es muy común que la laparoscopía nos cause hipertensión intraoperatoria debido a una respuesta neumohumeral por el estiramiento del peritoneo que se ve compensada o realmente tenemos presiones lábiles en pacientes susceptibles porque por un lado tenemos la hipertensión por la respuesta al estiramiento del peritoneo y la hipotensión por todo lo que les comenté, la fisiopatología de la disminución del gasto cardíaco, etc. Bueno, ¿cómo nos podemos evitar todo esto? Pues con una presión abdominal adecuada, ¿verdad? Este estudio refiere que una presión abdominal de hasta 12 milímetros de mercurio es suficiente para la mayoría de los procedimientos laparoscópicos minimizando los efectos a la presión de pacientes jóvenes, la retención de CO2 es mínima. Nosotros recordaremos que una hipertensión abdominal se considera mayor a 12 milímetros de mercurio, entonces ya tenemos todos estos efectos indeseables y nosotros nos vamos más de 12 milímetros de mercurio. Los artículos mencionan que una presión baja de la cirugía leoparoscópica es de 8 a 12, una presión media adecuada es de 12 a 15, una presión alta no recomendable es de 15 a 20, nunca excediendo más de 20 milímetros de mercurio. El neumoperitoneo también va a causarnos problemas a nivel pulmonar, ¿por qué? Porque la presión intraudominal aumentada va a elevarnos el diafragma, lo que va a disminuir la cumpleaños, aumentar las presiones de la vía aérea y va a disminuir el volumen de reserva respiratorio. Todo esto nos va a llevar a la generación de atelectasias pulmonares. Estas atelectasias pulmonares nos van a hacer una alteración en la ventilación perfusión que nos va a conllevar a una hipoxia, la hipoxia nos va a llevar a hipercapnia, aumento del CO2 per se, que va a terminar en una acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria a su vez nos va a dar cambios electrolíticos, cambios del corazón, taquiarritmias, etc. Puede determinar situaciones de isquemia, lesión neocárdica, etc. en pacientes vulnerables. También a nivel de cerebro, la hipoxia y la hipercapnia nos va a dar vasodilatación. La vasodilatación nos va a aumentar la presión intracranial, sobre todo en posiciones... En este tipo de cirugías se utilizan posiciones extremas. La posición de Trendelenburg va a aumentar aún más esa presión intracranial. Aquí tengo una tablita de los efectos de la posición de tren y el antitren o el Fowler. Vemos cómo el retorno venoso y el gasto cardíaco van a estar aumentados en el tren y disminuidos en el antitren, pero la capacidad residual funcional y la compliance pulmonar van a estar disminuidas en el tren de Lenburg y aumentadas en el antitren. También hay otras posiciones como la litotomía que nos va a ser susceptibles de desarrollar un síndrome de Well, que es como tal un síndrome compartimental, sobre todo en pacientes con IMS elevado y en pacientes con enfermedad vascular periférica. La posición lateral va a tener más incidencia de complicaciones oculares, por lo que es muy importante que nosotros cuidemos los ojos, siempre con nuestras protecciones y tratar de siempre en las posiciones hacerlo en los mínimos grados necesarios. Las guías recomiendan que el Fowler y el tren sean de 15 a 30 grados, nunca excediendo a esta posición para evitar tantos cambios hemodinámicos. Bueno, hablando del ya como tal manejo anestésico en este tipo de cirugía, pues la anestesia general sería el estándar, ya que el bloqueo neuromuscular nos va a dar un control óptimo de la ventilación y la oxigenación y vamos a tener presiones bajas de la vía respiratoria, vamos a tener mejor distensibilidad y vamos a tener al paciente con una vía aérea segura, menos riesgo de broncoaspiración, etc. Quise agregarles aquí en anestesia general la homalgia porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay más técnicas anestésicas aparte de la anestesia general, pero la homalgia no es única de la anestesia neuroaxial o de la anestesia general. La homalgia se produce por tres, hay tres teorías por las que se produce, una es irritación del periptoneo por aumento del pH, perdón, por disminución del pH por el CO2, otra es por tracción del nervio frénico por el mismo aumento de la presión intraabdominal y la otra sería la colección de burbujas de gas entre el hígado y entre el diafragma que también nos da nos da el dolor referido al hombro o malgia. ¿Cómo lo podemos evitar? Vamos a utilizar gas calentado humedificado, el neuropritoneo a baja presión, el usar el neuropritoneo a la presión de 12 milímetros de mercur nos va a ahorrar muchos problemas, también podemos usar agentes anestésicos intraperitonales, uso de drenajes, denar un dren para que esté sacando el gas y siempre, siempre antes de que termine la anestesia hacer la maniobra de compresión del abdomen para que pueda salir el gas antes de recuperar la función de la posición horizontal para que pueda salir por los trócares. Otra maniobra muy importante y que tenemos que usar ventajas si usamos anestesia general es la maniobra de reclutamiento, la maniobra de reclutamiento nos ayuda mucho para evitar la homalgia, podemos usar una presión continua positiva de 60 centímetros de agua por 5 respiraciones y dejamos la última respiración sostenida 5 segundos aparte de todas las otras medidas que les comenté. Recordemos que la homalgia puede que no la tengan en el momento de la cirugía pero la pueden tener desde 24 hasta 4 días después de la cirugía entonces es muy importante seguir estas medidas para evitar que pase porque en los artículos mencionan que hay una incidencia de homalgia hasta un 80% en algunos artículos estos artículos mencionan 30% es muy variable ¿sale? En cuanto el tipo de anestesia general ¿qué es lo recomendable? si anestesia total intravenosa o anestesia general inhalada bueno en este artículo del British Journal del 2016 no encontraron diferencias significativas entre una y otra realmente la anestesia bajo ceboflorano mejoró la distensibilidad y la presión de las vías respiratorias probablemente por la broncodilatación las propiedades broncodilatadoras del ceboflorane pero también la anestesia con total intravenosa el propofol mejoró mucho las náuseas y momentos postoperatorios entonces las dos tienen sus pros y sus contras acuérdense acuérdense que tenemos que individualizar al paciente tal vez en un paciente muy obeso le convendría más una anestesia total intravenosa en un paciente en otro tipo de paciente con restricciones pulmonares le vendría bien una anestesia con ceboflorane hay que individualizar siempre ¿sale? En cuanto a los opioides el requerimiento reducido de opioides va a minimizar la incidencia de los efectos adversos que estos producen siempre hay que utilizar la cantidad mínima necesaria aparte si utilizamos otras técnicas regionales que coadyuven a nuestra técnica anestesia podemos aún disminuir más la cantidad de opioides que se utiliza por ejemplo podemos usar el bloqueo TAP el uso de anestésicos locales en el sitio de punción de los puertos o irrigación de anestésico local intraperitoneal también mejora mucho el dolor postoperatorio bueno ahora la modalidad ventilatoria de la anestesia general este artículo de brasileño de la revista de anestesiología del 2019 compara la ventilación controlada por volumen versus la ventilación controlada por presión en pacientes obesas sometidas a cirugía laparoscópica en posición de tren del embur ellas sometieron a 70 pacientes los dividieron en dos grupos una presión control y otro volumen control ellos utilizaron un volumen corriente de 8 mililitros por kilo una FIO2 al 40% y un PIP de 5 midieron la presión inspiratoria máxima la presión meseta midieron la frecuencia respiratoria los gases arteriales la frecuencia cardíaca y la tensión arterial ellos vieron que en este tipo de pacientes obesas la anestesia con presión control anestesia general con presión control demostraba un beneficio había menos incidencia de varotrauma respecto al volumen control entonces es una buena opción o si vamos a dar anestesia general pues hacerlo por menor modalidad presión control y además hacer maniobras de reclutamiento que son las ventajas que nos ofrecen este tipo de técnicas anestésicas el fin en cuanto al fin de la laparoscopía pues bueno la exuflación del nomoporitoneo y el regreso a la posición horizontal debe ser despacio debe ser pausado porque si nosotros lo hacemos muy rápido podemos hacer una embolia ácida porque la sangre rica en metabolitos se va hacia la circulación central entonces siempre siempre hacerlo despacio de hacer la exuflación lenta y también recuperar la posición lentamente para que todos esos cambios hemodinámicos no sean tan pronunciados ahora ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía laparoscópica? en primer lugar les quise poner el embolismo gaseoso aunque no tan común la incidencia 0.002 a 0.016% en la clínica les quiero recalcar esto porque embolismo subclínico es de un 30 hasta un 60% es muy alto el embolismo subclínico entonces ¿de qué depende que se haga clínico? pues bueno el CO2 generalmente es altamente soluble se disuelve muy fácil en la sangre venosa entonces por eso no nos da la clínica pero el CO2 al ser introducido en una arteria o una vena mediante una punción accidental o inadvertida tenemos más riesgo de producir una embolia gaseosa además si tenemos presiones intraabdominales aumentadas sobre todo mayor de 20 milímetros de mercurio tenemos más probabilidades de que se genere una embolismo vacío la clínica pues va a ser una hipotensión súbita una hipoxia súbita inexplicable disnea cianosis taquicardias taquerritmias podemos tener infradesniveles del ST y el clásico soplo en rueda de molino que no es tan no está 100% es realmente nada más en el 30% de los casos se escucha y necesitamos un estetoscopio esofágico esta complicación aunque rara tienes que saber cómo actuar tienes que saber cómo resolverla hay que hacer reanimación con líquidos hay que si necesitas amina iniciar vasopresores colocar una línea un catéter para absorber las burbujas el CO2 y ponerlo en ese momento apagar el neumoperitoneo decirle al cirujano que está sospechando neumulismo gaseoso apagar el neumoperitoneo colocar en posición de tren de Leonburg en lateral izquierdo para evitar que se nos vaya el CO2 o se nos vaya alguna burbuja a la circulación pulmonar entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo actuar porque los ojos no ven lo que la mente no sabe entonces si nosotros no sabemos las complicaciones que nos pueden pasar pero no vamos a saber cómo manejarlas otras complicaciones el emfisema subcutáneo se va a hacer por difusión del CO2 por funciones y difusión del CO2 a espacios o a tejidos más laxos que normalmente se resuelve rápido porque como les digo es muy soluble se va a observar sobre todo en abdomen tórax cuello cara y hasta genitales también podemos tener el neumotórax sobre todo hay que sustituirlo en pacientes que tengan alguna patología como el fisema pulmonar ovulas o alguna discontinuidad que permite el paso del CO2 a la pleura vamos a tener hipotensión cianosis taquicardia bradicardia dificultad de la ventilación y hiperresonancia del tórax también podemos tener complicación cardiovascular que se va a evidenciar por hipoxemia cianosis bradicardia arritmias son muy frecuentes hasta un 17% de las cirugías laparoscópicas presenta arritmia cardíaca la más frecuente de todas es la bradicardia obviamente por la atracción y la sobredistensión del neumoperitoneo un reflejo vagal los cambios los cambios de temperatura también es muy importante que nosotros midamos la temperatura hay que siempre siempre tener medición de la temperatura porque el gas el CO2 al entrar en la cavidad peritoneal se vuelve frío entonces podemos tener una hipotermia ok ahora ya después de todo esto que les comenté les presento este artículo pequeñas incisiones o pequeñas cirugías necesitan solo pequeña anestesia ¿ustedes qué creen? pues claro que no ya vimos todo lo que puede pasar en una cirugía de este tipo entonces requiere una una cirugía bien pensada bien planeada aquí en este en esta tabla están las complicaciones que ya les que ya les mencioné algunas embolismo gaseoso este intubación unilateral sobrecarga de volumen neumotórax neumopericardio carboximoglobina y fíjense como aquí también comentan que el embolismo gaseoso puede llegar hasta un 30% subclínico ¿sale? entonces hay que hay que estar pendientes de eso también en este artículo menciona la analgesia la analgesia posoperatoria ellos utilizan un AINE coadyuvante paracetamol y dexametasona como antiemético y analgésico y ellos solo usan opioides de rescate pero mencionan que se necesita el opioide hasta en un 60 70% de las cirugías entonces la mayoría o más de la mitad va a requerir un opioide entonces no es no por ser una cirugía de mínima invasión o menos trauma tisular requiere menos anestesia ¿no? hay que estar cuidando todo eso y no subestimar el dolor de estos pacientes ahora este artículo es una revisión sistemática y un metanálisis del 2017 en el que comparan la colesistomía laparoscópica bajo anestesia general versus anestesia neuroaxial ya entrando en otras técnicas en diferentes tipos de anestesia este artículo hace una revisión de todos los los estudios registrados con estos criterios desde los primeros registros hasta el 2016 y ellos encuentran que la principal desventaja o complicación de la anestesia neuroaxial en estos pacientes es el dolor referido al hombro y la cefalea la cefalea puede ser cefalea pospunción no especifican qué tipo de cefalea pero mencionan los principales efectos en anestesia y en la anestesia general mencionan mucho la mayor estancia intrahospitalaria y las náuseas y vómitos postoperatorios aumentados en cuanto a la hipercarna y la epoxemia solo en un estudio de este metanálisis recolectaron los gases en la sangre los valores de pH fueron más altos y los de presión arterial de O2 más bajos en el grupo de anestesia general y en el mismo grupo de anestesia general la presión arterial de O2 y la saturación fueron siempre más altas que en el grupo de anestesia de subaracnoidea a pesar de estas diferencias ellos encontraron la que la PO2 y la PACO2 se mantuvieron dentro de parámetros normales todo el tiempo ahora en quien sería más útil la anestesia neuroaxial bueno este artículo compara del 2018 compara la cole láparos en pacientes con EPOC versus anestesia general versus anestesia espinal ellos usan recolectan 60 pacientes 30 se van a anestesia espinal 30 anestesia general todos con EPOC y ellos observan algo muy interesante aquí en esta tablita podemos ver que la anestesia general es la línea continua y la anestesia espinal es la línea apuntada vemos como la retención de CO2 es mayor sobre todo a los 20 minutos y a los 5 y 20 minutos posoperatorios que la anestesia regional ellos encuentran también que la estancia intrahospitalaria es mayor en pacientes con anestesia general que con anestesia neuroaxial y el dolor posquirúrgico también requieren más analgésicos posquirúrgicos los del grupo de anestesia general versus la anestesia neuroaxial entonces ellos concluyen que la anestesia neuroaxial es una cirugía es una técnica anestésica segura para pacientes con EPOC que es difícil su grado ya de alteración de CO2 crónico es difícil someterlos a una anestesia general entonces ellos concluyen que es seguro dar una anestesia neuroaxial en este tipo de pacientes ahora este artículo turco del 2020 también compara la anestesia espinal versus la anestesia general en cirugía ginecológica laparoscópica ellos utilizaron 60 pacientes y también encuentran resultados muy parecidos el pH de la sangre fue menor en el grupo subaracnoideo y la hipotensión fue menor en el grupo subaracnoideo además el consumo de analgésicos fue mayor y el inicio del dolor más breve en el grupo de anestesia general aquí podemos ver en la tablita podemos ver en el grupo el pH en el grupo de anestesia general 7.35 y en el grupo S 7.37 con una P de 0.021 por lo que tanto es estadísticamente significativa entonces es estadísticamente significativo que si el valor de pH fue menor en el grupo subaracnoideo y en este estudio piloto de unas doctoras de mi hospital que realizaron en el 2015 ellos utilizaron 18 pacientes para cole laparos 9 bajo anestesia general 9 bajo anestesia regional no hubo alteraciones significativas en las evoluciones gasométricas ni en la duración de la cirugía ni en el tiempo de la cirugía pero sí en el control del dolor y en la recuperación posquirúrgica aquí podemos ver que náuseas y vómitos fue un 33% en anestesia general versus ninguno en anestesia regional podemos ver dolor que ameritó segundo analgésico 78% versus 22% de la regional y dolor que ameritó tercer analgésico 33% versus ninguno en la regional ¿sale? y las gráficas también que consideran el pH la pH y la frecuencia respiratoria de la anestesia general versus la anestesia regional Alejandra ¿sí? solamente nos quedan cinco minutos yo creo que si alcanzas a terminar sí 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 ya ya es lo último bueno gracias ya nada más como conclusión pues hay que individualizar al paciente obviamente no todos los pacientes van a tener indicación y contra y o contraindicación de una anestesia regional o neuroaxial hay que saber en qué paciente sí y en qué paciente no aquí les pongo las ventajas de la anestesia neuroaxial pues vamos a tener reducción de narcóticos reducción del riesgo de depresión respiratoria mejor calidad de analgésica menos náusea y vómitos menos tiempo de estancia entre hospitalaria la desventaja pues obviamente que no vamos a tener un control ventilatorio no vamos a poder usar maniobras de reclutamiento y podemos tener un disconfort del paciente con la posición extra que lo tengamos en la general pues la ventaja no lo vas a incomodar vas a tener un adecuado control de la respiración del CO2 monitoreo del CO2 y no hay dolor referido al hombro aunque ya vimos que sí puede haber hasta cuatro días después las desventajas pues se recuperan más tarde más dolor posquirúrgico y pues manipulas la vía aérea la satisfacción de cirujano todos los estudios no encontraron diferencias los cirujanos estuvieron conformes en cualquiera de las técnicas quirúrgicas el abdomen estuvo bien relajado no tuvieron problemas con eso y como último les quiero presentar este caso clínico de mi hospital femenina de 40 años con un antecedente de bypass hace 6 años 12 cesares hace 10 y 12 años un IMC de 28 de 28 y fue sometida a una cola en la paroscópica el tiempo quirúrgico fue de 19 minutos nosotros optamos por una anestesia neuroaxial le hicimos una espirometía pre y post a los 30 días en las dos no hubo cambios su FEV1 y su FEVC fue más de 80% en las dos ocasiones y la anestesia neuroaxial fue con un bloqueo a nivel de L2-L3 con 15 mililitros de bupia al 0.5 más 25 microgramos de FENTA aparte le dejamos catéter peridural inerte a las 24 horas posoperatoria le pasamos 10 CC EVA 3 de 10 y a las 48 horas EVA 0 de 10 se fue la paciente de alta todo súper bien conclusiones pues la cirugía laparoscópica va a tener beneficios como reducción del trauma tisular el neumoperitoneo y el posicionamiento extremo van a producir todos los cambios indeseables que ya les mencioné antes de la operación tenemos que tener un adecuado control de la vía aérea ojo intubado o no no importa si está intubado o no tú tienes que si es un paciente que se obstruye si es un paciente que tú sabes que va a estar difícil que en la posición de tren que la tienen o en la posición de Fowler que lo tienen extremo que tú accedas a la vía aérea pues entonces hay que hay que optar por la anestesia general pero siempre siempre establecer un manejo adecuado de la vía aérea siempre habla con tus cirujanos siempre háblense porque luego el cirujano le aumenta a la presión intraabdominal y no te dice y tú ya tienes todos los cambios hemodinámicos el sangrado es raro pero puede pasar y es desastroso y acuérdense siempre siempre un manejo adecuado del dolor bajado en evidencia ya que se va a subestimar en este tipo de procedimientos porque creemos que es un pequeño daño trisular pero no hay que subestimarlo ¿sale? el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada Johan Wolfgang les dejo mi correo cualquier duda aclaración o si quieren que les pase los artículos muchas gracias muchas gracias vamos a pasar con nuestra doctora mentora la doctora Bernadette Casillas te voy a pedir por favor Alejandra que si puedes dejar de compartir pantalla para podernos ver todos y no me gustaría pasar con la doctora mentora no sin antes yo felicitarte wow con tu plática muy buena muy puntual muy digerible entonces te felicito mi parte y pasamos ahora con Bernadette Casillas adelante gracias mira Alejandra te voy a felicitar doble número uno porque tu plática estuvo excelente muy bien expuesta y para que una plática la puedas exponer bien tiene que estar bien hecha y bien investigada entonces felicidades es por eso y doble felicitación porque te atuviste al tiempo eres la primera ponente que está en tiempo entonces muy bien muy bien y tengo alguna pregunta para ti es un ejercicio y esto es muy común esta confusión tú dijiste que la embolia aérea puede ser venosa o arterial ajá es lo mismo dan los mismos síntomas no la o sea yo me refería que el embolismo gaseoso puede ser por una función venosa o una función arterial pero ya sí yo estoy de acuerdo en eso pero vamos a suponer que que ya hay una embolia aérea que se llama también pero te darían los mismos síntomas no es dependiendo a qué cavidad cavidad entre y dependiendo qué tanto espacio muerto creen en las burbujas de aire correcto bueno tú sabes una fórmula para cuánto aire se necesita meter a la circulación para que te dé síntomas graves si más si no me equivoco yo tengo entendido que son 10 cc de aire cierto todo lo que sale en las películas no es mucho más porque es uno por cada dos kilos entonces ajá alguien que pese 70 kilos se necesitan 35 cc para que sea grave casi mortal pero fíjate es una pregunta capciosa porque mucha gente se confunde vamos a suponer que el cirujano al entrar porque si no no se puede hacer una con los vasos íntegros no se puede hacer una embolia aérea a menos de que uses otro gas que no sea el CO2 ya sea aire óxido nitroso algún otro gas que antes se usaba el óxido nitroso y se dejó de usar por eso en un sistema cardiovascular intacto no va a suceder nada entonces se necesita una pequeña ruptura de la integridad de algún vaso fíjate si se rompe una vena la vena es de baja presión y tu abdomen está a alta presión o bueno cuando menos más alta que la vena entonces a cuánta presión va tu vena de 12 milímetros de mercurio sí entonces y tú tienes 15 o 20 porque a veces el cirujano se pone flamenco y 20 ¿verdad? bueno entonces claro que va a pasar el aire o el gas de afuera adentro ¿tú crees que podría vamos a suponer que hiciste una ruptura una rasgadura en una arteria ¿a cuánto viene la arteria? hasta 25 ¿cuánto es la presión arterial? ¿ah la presión arterial de 120? entonces tu arteria viene a 120 a menos fíjate a menos que metas la aguja en la arteria pues no va a haber embolia porque no se va a poder meter más bien se va a salir la sangre y te va a dar problema de sangrado ¿no? suponiendo que metas la la aguja bueno el cirujano mete la aguja en la arteria y se le va allí un chorro de CO2 ¿qué síntomas te daría? pues va vamos a tener hipotensión hipoxemia el típico soplo en rueda de molino pues no eso es cuando se va a la vena porque la vena va hacia el corazón las arterias van hacia la periferia entonces no te daría nada de eso corazón no te daría nada de eso una embolia arterial separa en donde separa ese émbolo que hace exactamente efecto de émbolo o sea como si fuera casi sobre todo cuando no es CO2 ¿sí? un gas que no sea compresible tanto como el CO2 el CO2 rápidamente se comprime y rápidamente se absorbe entonces por eso se usa pero si le hubieras puesto aire o el cirujano le hubiera puesto óxido nitroso este entonces se hace como un tapón en todo caso donde se detendría ese tapón o sea va por la arteria y la arteria va del centro o del corazón hacia la periferia donde se detendría sí pues en la periferia vamos a tener en las extremidades así es en las piernas ¿verdad? porque estamos no se iría a un dedo de la mano se iría hacia los extremidades inferiores entonces ahí se detendría no te daría hipoxemia ni nada te daría pues anoxia de esa parte ¿no? dependiendo de qué tan grande fuera el émbolo pero aquí no es ese el problema aquí el problema sería el sangrado entonces un émbolo que está en la circulación arterial no se va a devolver porque cada vez va a un territorio de vasos más chiquitos entonces no se al corazón y no te va a dar ni insuficiencia derecha aguda que mate al paciente ni nada de los otros que te va a dar el embolismo venoso entonces eso es muy común esa esa confusión y solamente hay un una característica o una situación en el cual pero no en esta ¿sí? en el cual por ejemplo vamos a suponer que alguien se le olvida o lo que sea o tiene una bomba de administración de medicamentos y se le van 40 cc de ay no no te creas con una bomba de infusión de medicamentos no una línea arterial y algún maldito asesino le pasa 40 cc de aire a un a una arteria ¿sí? ¿cuál sería la única manera en que una burbuja de aire pasara de la circulación venosa a la circulación arterial si se puede pero a nivel de corazón que hubiera alguna comunicación algún defecto exactamente que hubiera una comunicación derecha izquierda porque entonces iba a subir la presión derecha y a lo mejor pasa a la izquierda y entonces sí pero es la única situación en que podría suceder yo espero que te haya quedado claro porque no es lo mismo el aire que se vaya a la vena que a la arteria ¿sale? sí por lo demás hija excelente gracias gracias me saludas mucho a la doctora castellanos claro de su parte gracias bueno hay dos preguntas gracias doctora bernardet por la complementación de la charla de la doctora alejandra hay dos preguntas que me llaman la atención directamente de facebook dicen ¿dónde se para una embolia arterial? pregunta bueno está como anonimato entonces no me gustaría decir su nombre pero pregunta así tal cual doctora alejandra tiene alguna respuesta ¿en dónde se para una embolia arterial? ajá sí pregunta pues es exactamente lo que acaba de explicar la doctora que se va a las extremidades por la presión ok ok perfecto sí era de lo último también estaba escuchando pero dije bueno voy a darle a la pregunta y creo que la segunda es más personal perdón hijo yo estoy suponiendo que sea una rasgadura una o que meta la 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 aguja de ver que se llama como dijo la doctora que la meta en una de las ciliacas ¿no? entonces se va a ir a extremidades inferiores en este caso ni modo que funcionara la aorta pues se podría ir el émbolo a las renales pero eso sería así como muy muy ilógico porque en el momento que se funciona una arteria pues sale el chorro de sangre no no es fácil de 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 que se oculte pues sería más común en este caso funcionar una vena pero si se requiere mucho más aire mucho más CO2 para así es ok perfecto hay una pregunta más personal que dice ¿cuál es el evento que más te haya marcado como residente en un hospital y con un paciente? va para la doctora Alejandra Camacho alguna experiencia que nos quieras compartir pues bueno yo creo que que he tenido bastantes experiencias hace hace poco tuve un niño ahí en el servicio social de cinco años pero súper listo el niño de que doctora es que me dijeron que la anestesia es muy peligrosa y es que tengo miedo que no voy a despertar y de verdad te hacen más preguntas que los adultos y si te quedas de que reflexionar y dices como una persona tan chiquita tiene tantas tantas preguntas y tantas tantas inquietudes ¿verdad? pero son los niños me marcan me marcan mucho he tenido muchos pacientes también difíciles etcétera pero pero sí ese yo creo que se me hizo muy interesante ese chiquito que curioso ¿no? la curiosidad lo que al final de cuentas nos termina destacando me gustaría pasar a conclusiones a conclusiones finales partiendo con la doctora mentora Bernadette Casillas y terminamos con nuestra doctora especial adelante te paso los micrófonos Bernadette gracias pues yo les quiero decir que no hay cirugía pequeña como bien dijo la doctora Alejandra no existe la cirugía de mínima invasión ¿no es cierto? todas tienen su riesgo y tenemos que conocer el riesgo para estar preparados no existe una anestesia chiquita no existe una emborrachadita no existen esas cosas no es cierto mucho ojo mucha atención y mucho estudio gracias muchas gracias doctora Bernadette pasamos con la doctora Alejandra Cacho pues también lo que les comenté en mi plática individualicen al paciente no se casen con un tratamiento con un tipo de anestesia con un solo analgésico siempre vean que es lo mejor para el paciente pregúntenle sus incomodidades explíquenle lo que va a sentir lo que va a pasar en la anestesia si le dan anestesia en neuroacción si le dan anestesia general y siempre siempre estén al pendiente con sus cirujanos siempre háblense no dejen que el cirujano esté trabajando y que no les diga que aumentó la presión intradominal porque ya no ve y ustedes acá con los cambios siempre hay que tener esa comunicación con el cirujano y pues siempre viendo por el bien del paciente ¿verdad? correcto muchísimas gracias tenemos una noticia diferente tenemos una una sorpresa mejor dicho por parte de de la doctora Bernadette tenemos un libro que vamos a regalar el libro se llama Anestesia para la paciente con embarazo de alto riesgo es una obra de siete capítulos y el tema pues obviamente va pegado al título ¿no? la doctora Bernadette es editora del mismo libro y como espacio pues el primer capítulo es gratis para todo el mundo pero queremos queremos dar como una tipo rifa para los participantes para los residentes y fieles seguidores de la voz del residente entonces me gustaría darle los micrófonos nuevamente a la doctora Bernadette para que nos hable un poquito el libro y en cuanto concluya les digo cómo va a estar la dinámica ¿les parece? muy bien gracias mira pues es un libro que se realizó a través de varios años con muchísimo trabajo ya no lo vuelvo a hacer bueno no sé ahorita digo que no pero no sé es un libro que recopila todas las experiencias y las indicaciones o recomendaciones para tratar una mujer embarazada de alto riesgo los autores de los de los diferentes subcapítulos son anestesiólogos reconocidos de todo el mundo de habla hispana entonces son siete capítulos grandes el primero es una introducción y una reflexión hasta filosófica si ustedes gustan y los invito a todos no es con afán de lucro de nadie es muy barato solamente para los costos del muchacho que nos ayudó del ingeniero electrónico que nos ayudó a subirlo a las plataformas Apple y Google entonces bueno vamos a regalar uno tú vas a decir la dinámica y a los demás yo les invito encarecidamente a que lo adquieran porque les digo es hasta licenciados y gente que no que no es médico y que no es anestesiólogo contribuyó a completar esta obra gracias perfecto doctora Bernadette sí claro el libro es muy interesante entonces lo vamos a regalar aquí pero tienen que cumplir con tres requisitos muy sencillos uno de ellos pues tienes que ser residente en anestesionología evidentemente el otro es que los que más tengan asistencia durante esta temporada de la voz de residente en anestesionología participa para la rifa y como puntos extras quien participe quien haga preguntas complemente la charla tendrá más posibilidades de ganar como nos vamos a dar cuenta tenemos aquí a un gerente comercial Luis quien se va a estar dando cuenta cada vez que tengamos aquí en Zoom los participantes ahí van los nombres quien vaya participando se ponen más veces sus nombres entonces a la mayor participación y mayor asistencia tu nombre va a estar más veces y más posibilidades vas a tener de ganar este libro al final de temporada espero que estén más participativos para el para el próximo lunes y estén al pendiente también de los siguientes invitados porque también como hoy tendremos puro invitadazo de lujo nos vamos a despedir no sé si quieran mencionar algo final o pasamos ya a dar pie al final de este programa te voy a mandar la liga del primer capítulo para que la publiques el próximo lunes por favor correcto pido muchas gracias buenas noches gracias muchas gracias buenas noches gracias doctora Bernadette gracias a ti bye bye y antes de invitarlos nuevamente a que nos sigan en facebook la voz del residente instagram la voz del residente compartan sus experiencias compartan cómo viven estos webinarios y antes como siempre antes de concluir dirigirme a jefe de residente si usted es jefe de residente si requiere una de las prácticas de medical legal center para capacitar o para adiestramiento en temas médico legales no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc arroba gmail.com atención sin acento .mlc arroba gmail.com y con mucho gusto damos esa plática sin costo en este momento de pandemia yo soy Tony Vásquez me despido diciéndoles que compartiendo aprendemos todos juntos nos vemos hasta la próxima que nos vemos